Música Muy buenos días, estimado, acá estamos presentes. Bueno, como para presentar algunas quejas, que acá Sintuco adolece. Sí, claro. Digamos, esta posta médica donde vinieron las principales autoridades, el alcalde, el distrital, también el consejero, pero ha pasado el tiempo y esta posta no se ha aperturado para la atención al público. Mira, esta posta médica viene de tiempo atrás, cuando era tiempo de cooperativa, ya. Entonces, con el tiempo, ya cuando los dueños, Gloria, llámese, lo han tenido en su poder, ellos lo han cedido al Ministerio de Salud. Al Minza. Al Minza. Mira, entonces, mira, hicimos acá con unos muchachos de la brigada, que casualmente la empresa nos apoyó con pintura para reactivarlo. Bueno, ahora está un poco, más o menos, ¿no? Pero nuevamente está deteriorando, ¿no? Entonces, mira, a ver, aquí esta posta médica para el pueblo de Sintuco es muy necesario. ¿Por qué? Porque tú sabes, con esta enfermedad que sucede, hemos estado con esto del COVID, prácticamente la gente ha tenido que recubrir por otro lado, llámese a Chocope, o de diferentes sitios. Pero mira, aquí la posta médica es un elefante blanco. Acá, lamentablemente, las autoridades, llámese el alcalde de Chocope, Carlos Salsa, ha tenido conocimiento. Cuando recién se entregó esta posta a Minza, la empresa entregó un documento. Ahí para acá, ¿qué te digo? Llegaron Carlos Salsa, Greco Quirós, llegaron de la región con bombos y platillos para que reactiven esta posta. Solamente fue un acto de presencial, pero nada más. A la fecha, mira, a ver, nada. Entonces, ¿qué esperamos? Ya que tú estás acá como periodista, quisiera que tú hagas al arte, des una salida, para que de repente las autoridades tomen carta en el asunto y vean por esto, porque acá Sintuco siempre necesita. Necesita, necesita, ¿no? La presencia de médicos aquí para poder ser atendido, porque un horario en la noche. Ahora mira, discúlpame, Julito, aquí, por ejemplo, ya se vienen las elecciones. Vienen las promesas. Ya, nuevas promesas. Vienen, ofrecen acá a Sintuco, dicen esto, esto, esto. A la final se olvida Sintuco. Yo te voy a decir, acá a Sintuco adolece muchos puntos. Mira, tenemos el parque infantil. Prácticamente está abandonado. No tenemos área verde. Tenemos el coliseo de Sintuco. Lamentablemente ahí nos han quitado la electrificación, no sé quién está a cargo, a lo menos para hacer una noche deportiva. Ahora dime, con esta autoridad, Carlos Salsa, ¿no se ha preocupado nada en estos cuatro años de periodo por darle las mejoras a Sintuco? Mira, yo con Carlos Salsa he conversado. Casualmente, tú mismo has visto sobre el estadio. La empresa nos ayudó a pasar rastra. Carlos Salsa, conversé con él, en la cual él me dijo que va a haber la nota que hay por ahí, nivelación, a la fecha nada se olvidó. Yo casualmente, personalmente he hablado con él y me dijo que no había presupuesto. Hablé con Johnny Aponte, el de deportes, también me dijo que no había presupuesto. Bueno, prácticamente yo te voy a decir una cosa, Julio, que Sintuco está abandonado por estas autoridades. Claro, y esa es la preocupación de ustedes, más que todo en el tema salud, que es muy importante en estos momentos. Salud es muy importante. Ahora, mira, por ejemplo, ahorita yo escucho que hay candidatos acá para que se van a postular. Por ejemplo, escucho que está el señor Lucio Solano. Bueno, Lucio Solano, ¿para qué? Hizo algo por Sintuco. Acá prácticamente puso una pista cuando él estuvo. Bueno, está bien. Escucha también que la señora Elsie, Miranda. Ojalá, mira, pero yo lo que pidiera a ellos. Claro, acá básicamente, a Modesto, yo creo que el tema de salud es importante y vamos a ver a las autoridades competentes para poder tomar en cuenta y que esta posta pues se reactive, como en su momento tú lo dices, y que lamentablemente ha pasado el tiempo y ya nos está dejando la pandemia y la porción de Sintuco pues sigue, como dice, abandonada. ¡Gracias!